Al menos 90 personas han muerto a consecuencia del clima extremo que ha experimentado gran parte del país, según reportes de la televisora CBS, con una serie de tormentas de costa a costa que han dejado árboles caídos, accidentes en las carreteras y el conocido como hielo negro en los caminos, que es la nieve o lluvia que se congela por las temperaturas gélidas en varios estados del noreste. Fabián Velásquez necesita su vehículo para trabajar y ha tenido que tomar precauciones adicionales para transitar. Primero que todo, tratar de revisar las llantas del carro, ponerle las cadenas, manejar despacio, no alzarse los stops y tratar de seguir las reglas. Tener mucho cuidado porque acá en Nueva York hay muchos ciclistas y es muy importante respetar. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, manejarse hace peligroso por la lluvia congelada que ha caído. En Oregon, más de 45.000 hogares permanecían sin electricidad y en otros estados como Pensilvania, California, Indiana y Nuevo México, también se reportan cortes de luz. En Nueva York se activó el Código Azul para que las personas desamparadas no duerman en las calles. Entretanto, migrantes recién llegados experimentan el frío extremo por primera vez. Según pronósticos, las condiciones de los caminos congelados se podrían mantener hasta comienzos de la próxima semana cuando se espera lluvia y aire más cálido que podrían traer un riesgo de inundaciones. Ángela González, Voz de América, Nueva York.